... Operativo, usos tácticos de la policía... 10 y 16 en toda la República Argentina. Cristian Balbo, estás en vivo. Te habla Guillermo Andino. Ya estamos empezando nuestro noticiero. Por favor, hace una apreciación global de por qué estás allí. Y como decía bien Fabián, esperemos que no haya resultados positivos, que no esté el cuerpo de Loan en ese lugar. Dale. Información exclusiva, Guillermo. En estos momentos, personal de la policía de la provincia de Corrientes. Vamos a tener que tomar distancia de un momento a otro. Acaban de llegar a este campo, que pertenece a dos de los seis imputados. Hablamos de Carlos Pérez, el capitán de navío retirado. Y Victoria Callaba, su pareja, exfuncionaria municipal aquí de 9 de Julio. Son seis busos tácticos. Van a trabajar en este campo. Están los busos tácticos ya dispuestos. Llega más personal policial, también la división Canes. Y esto se da porque ya hay pericias. Es un requerimiento judicial, Guillermo. Hay pericias sobre los celulares de estos dos imputados. Donde, en la tarde de aquel jueves 13 de junio, el día del almuerzo de esa última imagen de Loan, en esa tarde, hay comunicaciones telefónicas de la pareja. Al menos cinco comunicaciones telefónicas entre ambos. ¿Dónde? Aquí. En esta zona. En esta zona. Estamos a unos dos kilómetros de la casa de la abuela de Loan. Por eso van a realizar este rastrillaje con busos tácticos trabajando en el lugar, Guillermo. A ver, vamos a analizar, porque es muy importante lo que estamos viendo. Esta información exclusiva que nos trae Cristian Balbo. Te pregunto, ese mismo día, vos estás diciendo que hay entrecruzamiento el viernes 13 de junio, ¿no? El día que desaparece Loan. Ese mismo día todavía no había nadie sospechado de estas personas. Por lo tanto, ¿por qué habrían realizado un llamado desde allí? Se supone que es un lugar en donde puede ser de entrega o de descarte. Pero repito, ¿por qué habrían realizado un llamado desde allí cuando todavía nadie de estas personas que fueron detenidas, estamos hablando de este capitán, de Carlos Pérez, el ex capitán de la Armada, sospechado, dicen, de haber llevado a Loan en su auto a Chaco y que también, dicen, habría intentado quitarse la vida. Recordemos que Pérez es la pareja de la funcionaria municipal Cristina Caillaba, también detenida el viernes por la noche. Pero, ¿por qué horas después de la supuesta desaparición de Loan habrían llamado desde allí? Esa es la gran pregunta, ¿no, Cristian? Guillermo, los celulares comenzaron a hablar. Una pieza clave, una pieza clave que hasta ahora no había dado resultados. Comenzaron a investigar en este sentido y a partir de ahí, claro, determinaron que al menos había cinco llamadas telefónicas extensas entre la pareja. Después de la desaparición de Loan. Recordemos que Loan desapareció a las 14.20, la última vez que se lo ve en la casa de su abuela. Y a partir de ahí, todo indicaba que la pareja se había retirado. Lo que dijo Carlos Pérez es que iba a ver el partido de River en su domicilio y después volvió a sumarse a la búsqueda del menor. ¿Qué pasó durante la tarde? Es un gran misterio, pero los teléfonos hablaron. Los teléfonos de esta pareja dieron resultados y a través de las antenas determinaron que hubo comunicaciones, fíjense en qué zona. ¿Qué hay ahí, Cristian? Contale a la gente, repetí. ¿A cuánto estás de los lugares más importantes donde se investigó? Mirá, estamos a unos cinco kilómetros de lo que es la localidad 9 de Julio. Estamos a unos dos kilómetros de la casa de la abuela, donde se dio la última imagen que tomó la tía, la foto de ese almuerzo. Es un radio de al menos 10 kilómetros, donde hay varias comunicaciones de la pareja. Por eso, fíjense cómo están rastrillando. Lo hacen de a pie, el personal de la policía de la provincia de Corrientes, pero también llegaron los buzos tácticos, porque hay una laguna muy importante de cuatro metros de profundidad, donde también van a trabajar los buzos, con mucha vegetación. Fíjense que están con machetes, cortando el alambrado en estos momentos. Están ingresando en esta propiedad. Este campo, tengo entendido, la información que manejamos es que pertenece a esta pareja. Hoy detenida, imputada, fueron trasladados a comisaría, a la comisaría sexta, recordemos, de Goya, en el caso de Carlos Pérez, este capitán de navío extraviado, que habría hablado antes de inclusive prestar declaración indagatoria. Hoy tendrían que ser indagados por la justicia. Fíjense cómo están trabajando con machetes. Más personal policial que comienza a acercarse. Repetimos, este operativo se da porque hay al menos cinco llamadas telefónicas de esta pareja en esta zona, el mismo día de la desaparición de Loan. El jueves 13 de junio. Los teléfonos dieron este resultado. La ubicación exacta es el lugar donde nos encontramos nosotros. Ya nos están pidiendo que tomemos un poco de distancia del operativo. Único medio, ahora aquí, Guillermo. Sí, sí, sí. Realizando y acompañando al personal policial. Impresionante lo que estamos viendo porque siempre hay escenarios nuevos que nos hacen pensar que podría haber una pista definitiva. Te quiero preguntar, estamos hablando de que en el interior de este campo hay una laguna, pero además hay una casa, hay alguna construcción donde Loan pudo haber sido retenido antes de ser llevado a otro lugar para no pensar que lo descartaron en una laguna o que lo hayan matado al chiquito. Por eso están ingresando ahora, fíjate, Guillermo, por lo que vos estás manifestando, están ingresando con esta camioneta, doble tracción, con el kayak hacia la laguna. Hasta acá nos permiten llegar. De hecho, nos están pidiendo que nos retiremos de este lugar. Estamos en una zona porque nos acompañamos en vivo hasta este lugar. Vamos a tener que tomar distancia en cualquier momento. Fíjense cómo estos dos vehículos recién cortaron el tejido. Están filmando todo, fotografiando todo el personal. Todo esto para que llegue a la justicia todo este material. Avancemos por este sector. Fíjense cómo van avanzando. Hay una laguna muy importante, una de las lagunas más importantes que tiene aquí la zona de 9 de Julio, zona de lagunas y de esteros también. Dicen que tiene una vegetación también exuberante, por eso van a trabajar con machetes. Y están los seis buzos tácticos ya avanzando también porque se van a sumergir. Todo indica que van a tener que sumergirse también en esta laguna. Desde este lugar hubo comunicaciones telefónicas de esta pareja. Ese mismo 13 de junio por la tarde. Exacto. Ese es el dato, Cristian. El mismo jueves 13 de junio por la tarde, cuando todavía no había sospechas. A ver, recordemos que la hipótesis central sigue siendo la trata de personas. Claro, en este contexto, después de tantos días, y a lo mejor si alguien se sintió acorralado, no se descarta la posibilidad, y esto hay que decirlo, de un hecho criminal, cuando se sintieron acorralados, lo mataron. Pero vos estás diciendo que los llamados surgieron allí, y te pregunto, ¿solamente el jueves 13 de junio o en días posteriores también? En principio fueron cinco llamados ese mismo jueves 13 de junio en esta zona. Repetimos, estamos a unos dos kilómetros de la casa de Catalina, la abuela de Logan, donde se efectuó ese almuerzo, con todos esos comensales, seis de los cuales están al día de hoy imputados, detenidos, en primera instancia por abandono de personas, luego se sumó la trata, ya con la intervención de la Justicia Federal, con un nuevo expediente que se abre, con una ministra de Seguridad de Nación, que adelantó que podría inclusive viajar al Paraguay, pero lo cierto es que lo que se está dando en estos momentos es un operativo a partir de una nueva prueba, que se suma al expediente, y que tiene que ver ya con los celulares de los imputados, Guillermo. Una de esas clave que se vuelca en esta investigación con al menos cinco comunicaciones extensas entre Carlos Pérez y su esposa, Victoria Callaba, dos de los principales imputados en esta investigación que se efectuaron en este campo. Ahora, Cristian... En esta zona, al menos dos horas después del almuerzo. Se modificó totalmente la investigación, porque digo, los apresan la semana pasada, estuvieron varios días liberados, y se está comprobando la primera mentira, que tiene que ver con que no estaban viendo el partido, que estaban en su campo, y además ayer el rumor era que Carlos Pérez se quiso quitar la vida y dijo, si caigo yo... Que se quiso horcar con los cordones. Exacto. Caemos todos. Digo, me parece que terminó un apriete de tal manera que no solamente terminan viendo este entrecruzamiento, sino que también dicen, no aguanto más. Claro, habrá que ver, y esto también lo van a determinar los entrecruzamientos de llamados, si esta gente, si formara parte de una banda de trata de personas, y no fue amenazada, y hoy está temiendo por su vida, de hecho los traslados son con suma rigurosidad, con chalecos antibalas, digo, hoy empiezan a saberse algunas cosas que todavía, todavía, forman parte de la causa, no fueron ventiladas, pero podrían ser la más cruda realidad. ¿En qué sentido? En que si hubo gente a la que le dijeron, mirá que se descubrió todo, no hables porque sos boleta, y están intentando hablar, y este sujeto, reitero, el ex capitán de la Armada, Carlos Pérez, sospechado de formar parte de esta banda, habría intentado quitarse la vida antes de que lo maten, empezamos a tejer y a conjeturar muchas cosas que podrían estar relacionadas con esto, con que los descubrieron, con que ese almuerzo, lamentablemente, fue una trampa para Loan, el único chiquito fotografiado una, diez y quince veces, y en donde la propia familia, como te va Javi, hoy está diciendo, cuidado que hay integrantes que están en libertad y que también tendrían que estar detenidos. Miren cómo está desorientada la investigación, que a Loan lo están buscando, vivo, pero muerto también. No, vivo o muerto. Vivo, pero también muerto. Porque por un lado, están siguiendo la pista de la trata de personas, la entrega de un chico para bandas internacionales, porque el ojo está puesto en Paraguay, de hecho, Patricia Bullrich va a viajar mañana a Paraguay para entrevistarse con autoridades policiales de ese país vecino. Y por otro lado, en el lugar donde está Cristian, de manera exclusiva, allí están viendo justamente las imágenes, y a él, en un camino muy alejado, o algo alejado de la zona. Ahí voy con vos, Cris. Pero hay un dato que es importante. A ver, siguen buscándolos en el agua, al lene. Exactamente. Con algún rastro. A ver, Cristian, seguimos tu camino. ¿A dónde vas ahora? Es una zona de lagunas y de esteros. Si uno lo ve en altura, se va a dar cuenta que el 9 de Julio está rodeada de lagunas y de esteros. Está prohibido el baño en la mayoría de esos esteros, de una vegetación bastante peligrosa, y son 6 busos tácticos que han ingresado por este sector. Repetimos, la información que anticipamos. Comenzaron a hablar los celulares de los imputados. Empezaron a profundizar, a ver las llamadas de ese 13 de Junio. El primer celular que habló fue el de la Udelina, el de la tía, que tomó esa fotografía de todos los comensales. Foto clave, foto crucial, que deja en evidencia quiénes participaron de ese almuerzo con la abuela como anfitriona. Gente que no se conocían entre ellos y lo han sentado ahí. El primer celular que habló fue el de la Udelina, en realidad el de la hija de la Udelina. Ahora habla en el celular de dos de los imputados, de Carlos Pérez y de Victoria Caillava. Por aquí ingresaron, por aquí ingresaron recién los tres móviles policiales de la policía de Corrientes. Llegan más patrulleros, atención, están llegando más móviles policiales. Bueno, esto se pone con más movimiento, más vertiginoso. Prefectura, fuerza federal, Guillermo, fuerza federal, ya fuerza del Ministerio de Seguridad de la Nación, Prefectura Naval. Ya no hablamos de la provincia de Corrientes, estamos hablando ya de que son fuerzas que pertenecen al Ministerio de Seguridad de la Nación, que responden a Patricia Bullrich. Ayer el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de las fuerzas federales ya tienen acceso al expediente. Desde ayer a primera hora ya Patricia Bullrich ha tenido acceso al mismo, las autoridades policiales federales que están allí en el lugar le han informado a la ministra cómo está la situación, por dónde se ha investigado y qué puntas no se han investigado. Exactamente. A ver, a las 10.30 en dos minutos ustedes nos van a avisar de la producción. Vamos a dividir la pantalla porque nos parece hoy muy importante, muy importante la tarea en forma exclusiva que está realizando nuestro compañero Cristian Balbo y a la derecha la conferencia de prensa que se viene del gobernador de Corrientes. Ya estamos recibiendo la señal provincial. Mientras tanto, a ver Cristian, ¿qué estás señalando? Tiene fajas de clausura. Mirá, estamos señalando una vivienda detrás de esta tranquera que tiene fajas de clausura. Tanto la puerta principal, acá Valentín Correa, nuestro camarógrafo, prestó atención a ese detalle. Porque se hallaron. Tanto la puerta principal como la ventana tienen exactamente, Javier, esta vivienda fue hallanada. Sí, sí. Ahí prestamos atención a ese dato que muy bien nuestro camarógrafo Correa acaba de observar, ojo clínico, tiene fajas de clausura. Tanto la vez una casa muy precaria, de ladrillo a la vista, sin revoque, con techo de chapa, que linda, con la laguna donde en estos momentos ya en cualquier momento van a comenzar a trabajar seis buzos tácticos de la Policía de Provincia de Corrientes, pero se ha sumado personal de la Prefectura Naval Argentina como Fuerza Federal con un móvil que se ha acercado hasta aquí y está esta vivienda, esta vivienda precaria, pero en un campo muy importante que tiene una tranquera, ahí se detiene. La Prefectura ingresa, atención, Fuerza Federal también se suma al operativo, esto deja en evidencia cómo ya comenzaron a trabajar en conjunto, Fuerza Provincial y Fuerza Nacional, ingresa entonces también un móvil de la Prefectura para llevar adelante este rastrillaje, el 9 de julio, atención, muy cerca de la casa de la abuela de Loan, es decir, están trabajando de nuevo en la hipótesis de que Loan podría estar aquí en su localidad el 9 de julio a partir del cruzamiento de llamadas entre dos de los seis imputados, la pareja, por eso ya las dos fuerzas provinciales y la Fuerza Nacional están trabajando en este lugar, fíjense que es un camino complejo, camino complejo como el que utilizó también la camioneta Ranger 4x4 blanca de Carlos Pérez, recordemos que esa camioneta también habría ingresado no hasta el naranjal pero sí hasta el lugar donde se presume habrían cargado a Loan ese 13 de junio, son caminos que no permiten otro acceso que no sea el de camionetas doble tracción. Cristian, a ver, seguimos tu recorrido, estás todo el tiempo en el aire, va a comenzar a hablar Gustavo Valdés, reiteramos que Patricia Burris dijo que se va a reunir con la policía de Paraguay en las próximas horas pero esto va a depender de lo que ocurra allí donde está Cristian Balbo. Escuchamos al gobernador Correntino, a la una. De la policía de la provincia de Corrientes y de todos los organismos de la provincia que están involucrados y trabajando en el operativo para que aparezca Loan y su búsqueda. Hemos puesto en el último tiempo toda la fuerza del Estado de la provincia de Corrientes para buscarlo, encontrarlo con vida y seguimos investigando. Así que seguimos a disposición como dije anteriormente desde el gobierno de la provincia de Corrientes no vamos a descansar hasta que no tengamos la posibilidad de encontrar a Loan saber exactamente qué pasó y poner a los que tuvieron responsabilidades dar y ponerlo a disposición de la justicia como estamos trabajando de manera conjunta. Aparte de ello quiero agradecer la colaboración que estamos teniendo de un montón de fuerzas que vinieron a la provincia de Corrientes y trabajaron conjuntamente como tiene que ver el Ministerio de Seguridad de la Nación las fuerzas federales la policía de la provincia de Corrientes que trabajamos y estamos con 600 efectivos abocados al caso trabajó la división Canes la división caballería grupos especiales que hemos trasladado a la zona con el grupo Grim con el PAR el PRIAR e Infantería así como la división de delitos complejos el centro de operaciones especiales que los tenemos vinculados fundamentalmente con defensa civil el comando único de operaciones de bomberos los brigadistas de Chaco de Corrientes de Misiones de Santa Fe de Entre Ríos los bomberos voluntarios que también vinieron de otras provincias conjuntamente con los de Corrientes el grupo de buzos correntinos que en este momento también siguen trabajando y que seguimos teniendo en cada una de las lagunas inmersiones que hicieron un excelente trabajo nunca antes visto la Policía Federal Argentina Canes personal también de la Policía Federal Prefectura Naval Argentina con lanchas y gomones la Policía Científica la Gendarmería Nacional elementos del Ejército Argentino que trabajaron en la zona la División Canes de las Policías de Chaco Misiones Salta Santa Fe Entre Ríos y Buenos Aires salud pública de la provincia de Corrientes que hizo un importante despliegue también drones que hemos puesto a disposición desde el primer momento incluso con drones de visión nocturna que pertenecen a la Policía de la provincia de Corrientes y también de Misiones el helicóptero de la provincia de Corrientes avionetas grupos de parapentes que vinieron y que hicieron un trabajo excepcionalmente y que hemos rastrillado con todo este elemento hemos hecho la búsqueda más importante que se tenga memoria en la provincia y hemos rastrillado centímetro por centímetro cerca de 30.000 hectáreas alrededor de la zona del hecho lamentablemente sin dar con el paradero de Loan si se han encontrado pistas que ahora está evaluando la justicia concretamente una zapatilla y que seguimos investigando es altamente probable de que el niño no se encuentre en el lugar y seguramente seguiremos colaborando con la justicia con todos los otros elementos que nos vaya indicando la fiscalía que en este caso se encuentra al frente de la investigación pero que hemos puesto toda la diligencia todo el trabajo y toda la energía que es posible no vamos a bajar los brazos respecto al tema y vamos a seguir investigando para alcanzar y llegar a la verdad y saber qué es lo que pasó con este niño desaparecido en la localidad del 9 de julio sé que hay audios que andan circulando atribuyéndoseme a mi persona que nada tienen que ver que no son reales que han sido adulterados por lo tanto repudio en este momento públicamente este tipo de maniobras que pretendan hacer en un hecho doloroso pero que no son reales por lo tanto nosotros vamos a seguir estando a disposición de la justicia la justicia provincial y la justicia federal creemos que es necesaria la participación también y la apertura de la causa a la justicia federal estoy en conversaciones también con el fiscal general que es lo que seguramente va a ocurrir en el día de la mañana también hablé con Patricia Bullrich creemos que tenemos que estar hablando ya de una posible causa de trata y investigar a dónde está el menor pero que hay que seguir trabajando de manera conjunta y vamos a poner nosotros a disposición todos nuestros recursos para seguir haciéndolo de manera conjunta con la justicia federal y la policía la gendarmería y la prefectura naval argentina también como lo venimos haciendo no hay que bajar los brazos estamos atentos a escuchar a ver oír de todo lo que podamos saber en este tiempo de que pueda acercar la población agradecemos a los canales locales y a los canales nacionales que están trayendo luz fuerza y que estamos trabajando de manera conjunta hay que mirar permanentemente los niños que podamos ver y cualquier cosa estamos a disposición y atentos no descartamos absolutamente nada en la investigación absolutamente nada hay personas detenidas hay personas que van a seguir prestando declaración conforme tenemos noticias del ministerio público que se están dando declaraciones pero nosotros como provincia de corrientes vamos a seguir trabajando incansablemente para que trabaje para que encontremos a LOAN el llamado a la madre del menor y ahora lo digo públicamente vamos a hacer todo lo posible para tratar de dar con el menor y poner nuestra nuestros sentimientos como padres que somos para que esto se esclarezca esto realmente tenemos que darle un impulso muy grande como lo venimos haciendo con el gobierno de la provincia y seguir trabajando para encontrar a LOAN como digo no vamos a bajar los brazos a continuación el señor gobernador y autoridades que lo acompañan quedan a disposición de la prensa para las preguntas correspondientes acá gobernador Raúl Acevedo para Radio 2 usted mencionó una posibilidad una hipótesis cierta de trata y hay algunas versiones que sostienen que corrientes es una provincia liberada para trata de menores mire nosotros yo no quiero hablar de hipótesis en general porque todo lo que sea hipótesis cualquiera fuera una hipótesis nosotros vamos a colaborar en esa investigación y estamos trabajando con nuestra policía todas las hipótesis las vamos a trabajar el otro caso hubieron casos no como este en poco tiempo he escuchado un caso hace 30 años que ustedes recordarán que fue conocido otros otros hablaban del caso Jaer que creo que no tiene este tipo de arista hemos si el caso Bejarano en el 2008 pero estábamos hablando de la desaparición de un bebé y esto la verdad que que yo tenga memoria que yo tenga memoria en los últimos tiempos no hay casos como este o no hubo hace poco tiempo en la etapa reciente casos como este lo que si vamos a poner toda la fuerza por parte del estado de la provincia de Corrientes para tratar de encontrarlo pero quiero permítame agradecer al gobernador de la provincia del Chaco a Leandro Osdero que se ha puesto a disposición inmediatamente que estamos haciendo un gran trabajo con la policía de la provincia del Chaco logrando varios allanamientos en la provincia del Chaco con resultados negativos pero agradecer la disposición de la provincia del Chaco la provincia de Santa Fe que también he hablado hoy en horas de la mañana con el gobernador Maximiliano Pujaro y por supuesto seguir trabajando de conjunto y agradecer a los gobernadores que llamaron que están a disposición también sus policías Buenos días gobernador Daniel Brite de Radio Corrientes quería preguntarle ya es inminente el paso a la órbita federal teniendo en cuenta que la hipótesis maneja de trata de personas quería en ese contexto cuál va a ser de ahí más el rol a nivel provincial de la policía bueno la justicia provincial hablará por esa parte y cómo va a ser o cómo es el trabajo teniendo en cuenta que es zona de frontera Brasil Paraguay Uruguay cómo ha sido el trabajo si han tenido contacto a nivel exterior con Paraguay con Brasil Uruguay y también otras provincias usted indicaba Chaco otras provincias digamos que pudo haber movimiento desde el mismo de la misma desaparición del chico de ese día en horas de la mañana hemos hablado con Patricia Bull respecto de esto pase lo que pase como desde el primer momento las fuerzas federales estuvieron a disposición y por más de que pase a la esfera federal la investigación nosotros seguiremos colaborando de igual forma y con la igual fuerza a disposición de las justicias federales para tener otro modo de investigación las alertas fueron dadas la alerta Sofía fue dada y estamos atentos por supuesto que la investigación continúa y vamos a seguir haciéndolo con fuerza que es lo que tenemos desde el primer momento el ministro de seguridad el jefe de policía estuvieron en el lugar y vamos a seguir trabajando para poder tratar de encontrar al menor Juan Bondaz de Radio Sudamericana y Canal 5 gobernador le quería hacer un par de consultas y una tiene que ver cuál es el grado de responsabilidad del comisario Maciel comisario de la localidad de la comisaría de 9 de julio y si con respecto a lo que usted señalaba hace un ratito de este audio que se ha viralizado con su supuesta voz si es que se ha iniciado o se va a iniciar algún tipo de investigación no simplemente nosotros vamos a poner todo el peso de la ley para aquellos que estén involucrados no importa cuál sea el cargo grado que pueda tener el que tiene una responsabilidad la tiene que pagar y eso es lo que vamos a estar haciendo sea comisario sea fiscal escuchar que no van a bajar los brazos que se está trabajando mancomunadamente con Chaco con Santa Fe pero vamos a volver al punto de referencia hoy más importante que es a 5 kilómetros así nada más de de la casa de la abuela de Loan a ver Cristian ¿qué está pasando ahora? ¿por qué fueron a buscar a una laguna las fuerzas federales? todos los que están allí buscando a Loan Guillermo rastrillajes de la policía de la provincia de Corrientes y se sumó también una fuerza federal a la prefectura naval argentina en una laguna ubicada a 5 kilómetros de la localidad de 9 de Julio a partir de la información que aportaron los celulares de al menos 2 de los 6 imputados que están detenidos hablamos de Carlos Pérez el ex capitán de Navío este hombre es San Juanino y su esposa Victoria Callaba quien supo ser funcionaria municipal en el área de dirección de producción recordemos que ambos imputados estuvieron ese 13 de junio en el almuerzo hay al menos 5 llamadas efectuadas en esta zona en estos campos en este lugar y por eso recién veíamos al personal de busos tácticos ingresar único medio en exclusiva que los acompañó desde la comisaría de 9 de julio comisaría que ahora tiene un nuevo jefe un comisario general José Rodríguez se llama este comisario que reemplazó a Walter Marciel el hombre que habría liberado la zona el comisario de la localidad e intentado desviar la investigación que también permanece desviar la investigación ¿no? exactamente la intención fue desviar la investigación en 48 horas cruciales en esas 48 horas claro es donde se determinó el futuro de Loan la información que se había manejado es que se presumía había cruzado en el Ford Car rojo de este matrimonio en donde los perros detectaron el olor a Loan tanto en ese Ford Car rojo como en la camioneta Ford Ranger Blanca de su marido de Carlos Pérez eso abrió la investigación abrió el grifo la fotografía el trabajo de los perros en estos dos vehículos y ahora esta situación los celulares repetimos la imagen los vehículos y ahora los celulares al menos 5 comunicaciones en esta zona entre dos de los imputados ese mismo jueves 13 de junio Javier por la tarde dos cosas una la camioneta en este caso de la pareja del marino y también de la funcionaria se la va a pasar a las 4 de la tarde en la ruta te acordás Cristian que ayer lo mostrábamos a las 4 de la tarde del mismo jueves ellos habían dicho que iban a ver el partido de River y nada más que eso y que quedó la camioneta en la casa que habían ido en el auto no pero eso es en resistencia el cambio de vehículo es en resistencia yo estoy hablando de corrientes la camioneta se la ve pasar a las 4 de la tarde de acuerdo a los registros de cámara de seguridad de un supermercado un supermercado que hay sobre la ruta eso fue a las 4.01 si fueron a ver el partido de River se lo perdieron porque River jugó a las 3 de la tarde ese día jueves por otro lado ojo con lo que dijo el gobernador que es importante porque es lo que va a pasar en lo inmediato el gobernador dijo que bueno van a insistir o van a pedirle a la justicia federal que trate el tema entonces a los 6 detenidos les van a cambiar la carátula ya sea de sustracción de menores o de trata de personas la investigación o la carátula en sí porque hoy tres de ellos están por abandono de persona y por otro lado también están como averiguación de delito ahí está la camioneta que yo les digo ¿ven? ese es en otro horario pero este horario del día es a las 4 de la tarde cuando pasa después vuelve por el mismo lugar ya de noche ya muy de noche a ver decíamos de un principio Javi esperemos que no haya resultados sí a ver Cristian ¿qué tenés? ¿qué tenés? mirá yo quería esto me lo explicaron los propios investigadores antes de desembarcar en este lugar ubiquémonos geográficamente esta sería la zona donde estamos ubicados acá con esta piedra marco la casa donde fue el almuerzo acá está la localidad 9 de julio y acá está donde estamos ubicados nosotros ellos lo califican como un triángulo un triángulo dentro de ese triángulo entre la casa donde fue el almuerzo la localidad 9 de julio donde nos encontramos nosotros hay varias comunicaciones de este matrimonio imputado así me lo refirieron ellos antes de desembarcar en este lugar es un triángulo que las antenas marcan que hay varias comunicaciones ese 13 de junio así me lo explicaron y así llegamos hasta este lugar por eso yo insisto con algo en ese momento quizá las comunicaciones tenían que ver todavía con el plan urdido con lo predeterminado con lo que tenía que ver a lo mejor con la entrega de una persona ¿por qué? porque todavía ni siquiera nosotros la prensa nacional ni los correntinos se habían enterado salvo la familia el grupo chico de la desaparición de Loan pero atención nos preguntábamos ¿por qué la mamá y el papá de Loan tienen distintos abogados? probablemente porque hacia abajo puede haber familiares con distintas responsabilidades escuchen lo que lo que van a ver ahora que tiene que ver con Librada Librada es la hermana de la mamá de Loan la otra tía de Loan la otra tía de Loan exactamente y está muy enojada ¿por qué? porque apunta a la Udelina Peña que es la hermana del papá de Loan y además pareja de Antonio Benítez que dice que en esa comida preparada en donde todos se preguntan ¿por qué solo Loan estaba en la mesa de los grandes y los otros chiquitos comiendo apartados? porque aparentemente no dejaba de sacarle fotos ¿para qué? ¿lo estaba vendiendo? estaba diciendo y esto es terrible ¿esta es la mercadería? ¿esta es la persona que nosotros te vamos a vender? escúchenla y yo creo que acá hay gente más gente involucrada que está libre por ejemplo la Udelina Peña se contradice todo el tiempo hay otra otra señora Camila que nadie le nombra la mujer de Diego Peña nieto de Catarina Peña ¿en qué se contradicen? la Udelina Peña dice que se fue hasta el monte hasta una tranquila y que después volvió y después ella subió en el Facebook y encontró las zapas las zapatillas y yo les tomé una foto captura desde el día viernes que ya desconfiábamos todos ellos por eso mismo le tomé una foto captura de esa foto que ella subió esa foto que vemos recién la última foto de Loan la foto de la gente comiendo la foto en la cual quedan registrados cuando se van ahí al árbol de naranjas ¿vos desconfiás de ella? ¿para qué tomó tantas fotos de Loan? 100% desconfiado de ella es raro que le tomen tantas fotos a Loan y no tomen fotos de los otros chicos ¿vos pensás que lo estaban mostrando que lo querían exhibir? sí, sí tal cual ¿ah, sí? sí, sí y siempre desconfiamos de esa funcionaria lo que pasa es que ella nos amenazaba cuando salíamos a marchar ¿los amenazaba por qué? no, no le podíamos nombrar una vecina le nombró y le mandó una carta de documento no sé qué le mandó que no hable mal de ella hasta que un día apareció su marido y ahí declaró apareció él a ver la declaración de librada va en consonancia también con otra tía que es Lidia Noguera que estaba allí ¿por qué librada dice todo esto contra la Udelina Peña y otras personas de las que sospechan? porque supuestamente respecto a cómo se generó el almuerzo era un día común era un día en donde no iba a haber tantas personas y cuando llegaron se encontraron con que había caras desconocidas es más dicen que era la primera vez que Loan acabado había llegado a la casa de Catalina porque ese día no tuvo clases no tuvo clases ese día y fue con el papá a la casa de la abuela a último momento lo termina arreglando ahora hay una cosa que llama la atención y no estamos mencionando dos empleados públicos Carlos que trabajaba para la policía y esta chica Victoria esta señora Victoria que tenían una casa de 200 metros cuadrados un campo que es el que está en el que está Cristian Balbo en este momento una lancha en la que también vimos una foto de ellos una Ford Ranger y un Ford Carrojo o sea un patrimonio importante me parece que habría que auditar y habría que ver cómo justifican que tengan tantas posesiones porque si no indica directamente a que hay una plata que está ingresando que no está justificada a ver y además Guillermo algo muy importante que dijiste cómo se justifica que en la foto en esa foto familiar o en esa foto grupal estaba solo estaba solo Loan y no estaba al resto de los niños porque el resto de los niños estaban comiendo aparte y Loan estaba comiendo con los adultos ahí está la gran sospecha esto de la mercadería que tanto duele pero es tan real es así mostrarlo exhibirlo es la aberración humana ahora Javi Laudelina Peña reiteramos la hermana del papá de Loan la pareja de Benítez la que es indicada como tomar fotos de todos lados para mostrar intentar vender a Loan ¿se defendió? ¿dijo algo? Sí ella cuenta que contó lo que pasó ahí están viendo a ver ahí está la foto esta es una fotografía de Loan hay dos más bueno la foto hay otra más otra fotografía más de Loan solo ahora les voy a contar la historia pero y después está esta esta foto la sacó la hija de Laudelina la hija de Laudelina no la saca Laudelina ahora les explico por qué la mano que se ve allí sosteniendo otro celular es la otra hija de Laudelina es decir había dos hijas de Laudelina y de Bernardino Benítez el tío el tío está preso ella no Javi perdóname da la sensación esto que veníamos hablando como que de frente de perfil como que da la sensación como que lo estaban vendiendo en ese momento y que estaban mandando las fotos en ese momento lo tenemos lo vamos a entregar es la presunción que hay después está la foto como decía Clara la foto familiar esa que sacaron en la mesa todos juntos almorzando en la casa de la abuela pero sin niños y solo él está solo él sí exactamente está ahí al lado del papá tenemos la foto de la familia todos juntos a ver si la mostramos porque hay un detalle que quiero mostrar ahí está entre el papá y Carlos Pérez esto está marcado el papá le está cortando la comida al lado está Carlos Pérez al lado de Carlos Pérez está Victoria Callaba que es la funcionaria que los dos están detenidos la abuela en la punta Antonio Benítez que es el primer detenido junto con Ramírez y Millapi que son los otros dos que están obviamente vinculados a la causa porque estaba con los chicos al momento de la desaparición Javier pero en un momento se sospechaba un segundito un segundito esta foto la saca la Audelina sí esta foto la saca la Audelina las otras dos el nene solo la saca a las hijas hoy en la red le preguntamos en radio y en la red le preguntamos a la Audelina pero por qué sacó la foto era costumbre sacar la foto escuchen lo que dijo yo fui la que escuché en la comisaría esa madrugada de viernes que lo encontraron a Loan en una tapera que estaba asustado pero estaba bien eso escuchó usted en la comisaría en la oficina en la oficina del jefe de la localidad claro que también ahora está preso ahora también está preso ahora está y esa y quién dijo esa frase y el del handy que le llamaba del otro lado del móvil que tenían los chicos que estaban buscando un policía pero no sé quién fue decía que había aparecido Loan y que estaba en una tapera con mucho miedo pero que estaba bien sí sí eso decía usted saca la foto no es cierto que están todos almorzando no sí sí y por qué sacó esa foto porque es nuestra costumbre de venir al campo a almorzar con la abuela y sacarnos una foto siempre un recuerdo sí y después le sacó le sacó usted una foto solo a Loan mirando un teléfono celular sí usted le sacó esa foto sí, sí mi hija le sacó mi hija le sacó esa foto con el teléfono suyo la otra que estaba mostrándole el celular era la otra mi hija tengo dos hijas a una de sus hijas le mostraba ¿qué le mostraba a Loan? le mostró la foto de la primera foto esa que está circulando donde que se ve él sí de la pared vieja esa de la casa de mi mamá sí esas fotos estaba mirando él bueno la que habla es la Udelina Peña apuntada por librada por la otra tía y lo que cuenta antes en el comienzo que también es importante ella dice el mismo jueves cuando estábamos buscándolo y demás yo estaba en la comisaría alrededor de las dos de la mañana más o menos cuando escucho en el handy policial que hay un efectivo de la policía que le avisa al comisario que hoy está detenido lo encontramos está en una tapera está asustado pero está bien claro se revoluciona todo eso ella le dice ¿qué fue lo que pasó? espere quédense acá que ya vengo dice el comisario se va dos horas más tarde vuelve y le dice no, no era una falsa alarma no pasó nada estos estúpidos que pensaron que era que era Loan y no era y queda en eso claro pero no te olvides de algo que me parece muy importante el que habló también es José Ojeda que es el jefe de los bomberos ¿no? de allí desde el 9 de julio ¿qué fue lo que dijo? que al principio él tenía alguna inquietud y ya se empezaba a dar cuenta de que le estaban mintiendo por los tiempos y porque no existía tal naranjo supuestamente el lugar donde había de buscar naranjas Loan y porque algunos no hablaban y otros hablaban demasiado como para intentar dar pistas falsas digo no solo librada es la que apunta a cierto entorno familiar sino también aquellos que actúan y dijeron che acá nos están metiendo en una trampa para ganar horas ¿no? que son las fundamentales las primeras para poder trasladar a chicos si se trata de una trata de personas y además piensen en algo lo más grave de todo esto es raro ver en una situación de esta característica que el mismo que arranca una investigación durante varios días termina preso exactamente es decir el comisario está preso Walter Maciel ¿se entiende? que era el hombre de confianza del fiscal que también investigaba y ninguno de los policías alrededor del comisario están detenidos por eso digo esta mujer la Odelina estuvo en la comisaría dijo ella a la noche escuchó el audio y esto mencionaba respecto de ese audio que escuchó a propósito de la presunta aparición en algún rinconcito del corazón piensa que alguien lo puede haber intentado vender o algo de eso como circula como da vueltas como rumor o imposible no lo sé no Dios quiera que no pero no lo descarta no porque la sospecha me dio el comisario claro ¿tiene miedo la Odelina de ir presa a usted? no presa no porque si no dice nada ¿y su marido? él está preso pero porque hasta que sea claro para usted es inocente también y si si lo estamos buscando todo tan para que no haga esto suponiendo que dice la perdón es una palabra que utiliza tan pelotudo va a ser esto es lo que dice ella bueno miren él está preso y ella ni siquiera además de no estar preso está hablando de Benítez está hablando de Benítez el marido que es el tío de Loan que fue a la búsqueda de naranja él está preso y ella ni siquiera la llamaron a declarar ni siquiera ahora la Odelina ¿no puede explicar por qué ella y sus hijas ya que sacaban fotos de la familia y que era tan común que sacaran fotos de la familia sacaban fotos nada más donde estaba Loan y donde no estaba el resto de los chicos nadie se lo preguntó eso ¿existe la misma cantidad de fotos o por lo menos foto grupal con los otros chicos? había una preocupación de tener un recuerdo con los niños para para y te voy a decir algo que supuestamente fueron al paseo porque ahora hasta se sospecha de que hubo un paseo largo de que ni siquiera existió eso que fueron hasta la puerta y volvieron 100 metros más o menos claro pero es que bueno le respondo a Clara no la llamaron a declarar bueno eso ahí tenés hay algunas puntas que recién ahora empiezan a deshilacharse ¿por qué? porque las detenciones fueron el viernes y acá tenemos un triángulo las últimas tres ya había tres detenidos ahora Carlos Pérez el ex capitán de la armada este hombre sospechado de haber llevado a Loan a Chaco esta Cristina Caillaba detenida también el viernes por la noche y el ex comisario de 9 de julio Walter Maciel serían el triángulo local de una red que después iba a Chaco y de ahí a Paraguay ¿por qué? y reitero la información Patricia Bullrich en las próximas horas se va a reunir con las autoridades de Paraguay porque más allá de que se libró la captura de Interpol internacional en este orden es la importancia de los países Paraguay y después Brasil pero principalmente Paraguay esto es así ¿qué audio querés Maxi? ¿a dónde querés ir? vamos a vamos a Cristian a ver Cristian vemos más vehículos que están llegando contanos vos qué está pasando allí vehículos doble de tracción 4x4 que ingresan y salen del campo de este matrimonio imputado Carlos Pérez y Victoria Caillaba a partir del entrecruzamiento de llamados de ese pasado jueves 13 de junio el día del almuerzo en la casa de Catalina la abuela de Loan hay busos tácticos trabajando en una laguna importante de al menos 4 metros de profundidad según nos adelantaron los investigadores 5 llamados entre los imputados ingresan y salen permanentemente vehículos tanto de la policía de la provincia de Corrientes como también de la prefectura naval argentina hay personal policial tuvieron que cortar el tejido están también trabajando con machetes rastrillajes tanto por tierra como también en este espejo de agua por momentos sale el sol y eso favorece la búsqueda sobre todo para los busos tácticos que están trabajando acá vemos salir una camioneta fíjense que por la geografía del lugar lo mejor es manejarse con esta clase de vehículos camioneta similar a la que tuvo Pérez esa Ford Ranger blanca donde encontraron el olor a Loan y que habría ingresado ese 13 de junio a la casa para el almuerzo pero los perros determinaron que Loan no recorrió más de 100 metros es decir no recorrió los 972 metros que hay desde la casa de Catalina hasta el naranjal sin naranjas no recorrió esos metros sino que solamente los perros determinaron que se manejó en un radio avancemos de 100 metros nada más Loan por eso todo indica que Loan no caminó hasta el naranjal sino que en un momento determinado lo cargaron en esta camioneta blanca para llevarlo se presume a un domicilio que pertenece a la pareja y que podría ser este podría ser este el lugar donde lo trajeron según se pudo determinar al menos en el trabajo que están desarrollando los investigadores a 11 días de su desaparición Mirá son las 11.02 obligatoriamente vos sabés tenemos que hacer una pausa nos quedamos a pleno con las imágenes porque allí donde está Cristian Balbo trabajando en forma exclusiva donde nos está señalando de allí podrían abrevar novedades uno quisiera que no porque si se rastrea allí en una laguna y se encuentra un cuerpo será un cuerpo sin vida lamentablemente pero reiterando algo muy importante este es un campo que pertenece a Carlos Pérez este es capitán de la Armada que fue detenido el viernes pasado con la funcionaria María Cristina Caillaba más todo el patrimonio que recién Angie te describía y recordando un dato fundamental según constató la propia policía que Pérez habría querido o intentado quitarse la vida con todos estos datos y siendo las 11.03 vamos a hacer una pausa muy cortita y vamos a volver allí a esta laguna donde se está buscando el cuerpo de Loan horas decisivas las 11.09 en toda la República Argentina todos buscando a Loan Danilo Peña lo más importante que tenés que saber es que en las últimas horas uno de los detenidos del caso se habría quebrado el ex capitán de la Armada Carlos Pérez detenido junto a la funcionaria de allí de 9 de julio Cristina Caillaba sospechado de haberse llevado al niño en su auto en Chaco donde se habrían encontrado pruebas rastros dice que quiere hablar ante la justicia a cambio de un juicio abreviado se dijo también y esto fue corroborado por la policía que quiso quitarse la vida que hubo un intento de suicidio si uno de los imputados quiere quitarse la vida es porque teme que lo maten porque sabe mucho más porque alguien le dijo esto llega hasta acá un décimo día 11 días desde la desaparición de Loan en este escenario que está observando donde está trabajando Cristian Balbo en forma exclusiva han llegado los vehículos las fuerzas federales hay una laguna ahí está el relato de Cristian desde hace unos minutos en donde si se busca en la laguna se estaría buscando un cuerpo claro este es un campo que pertenece a Carlos Pérez y a Cristina Caillaba a ver Cristian ahora vamos a volver a vos ahora vamos a volver a vos pero me gustaría pasar por la fiscalía por donde está Cecilia Conesa allí en Goya también con la presencia de mucha gente pidiendo justicia en las últimas horas Cecilia ¿qué está pasando allí? Muy buenas muy buenos días bueno nos encontramos en este momento en la fiscalía de Goya donde bueno hay mucho movimiento durante lo que es la mañana del día de hoy porque ya ingresaron todos los detenidos bueno los vecinos se exaltan mucho piden justicia por Loan piden que Loan aparezca no se sabe quién está ingresando ahí pero la información que nosotros tenemos es que ya se encuentran todos los detenidos adentro de la fiscalía esto comenzó alrededor de las 8 de la mañana cuando comenzaron a ingresar los detenidos el principal testimonio que se espera con ansias es el de Carlos Pérez ex miembro de la armada que se retiró en el 2017 bueno todavía tampoco se conoce si es un defensor oficial la persona que defiende hoy a Carlos Pérez pero bueno todos los detenidos que en total son 6 ya se encuentran adentro de fiscalía para algunos ampliar su declaración y otros declarar por primera vez también tenemos vecinos que se manifiestan aquí afuera de fiscalía por lo general Guillermo las manifestaciones son alrededor de las 7 de la tarde tanto en la localidad de 9 de Julio en Goya en Corrientes Capital en Chaco y en todo el país se realizan movilizaciones a las 7 de la tarde pero bueno esto es una excepción los vecinos se acercaron aquí a la fiscalía desde que los detenidos comenzaron a llegar aquí a fiscalía vamos a acercarnos para hablar con algún vecino a ver qué dicen bueno señora ¿por qué hoy está acá? ¿qué le pide a las justicias? bueno gracias bueno señora ¿qué le pide hoy a las justicias? pedimos que se haga justicia que diga dónde lo tienen a Loan que hay mucha gente que que hay mucha gente que estamos esperando por él y que no queremos el suicidio nada más que eso queremos que vuelva el niño Loan a su familia por favor pedimos justicias bueno señora ¿hoy qué le pide a la justicia? cree en la justicia buen día lo único que nosotros sabemos es que el suicidio es mentira a él le van a hacer desaparecer para que no diga dónde está Loan recién el gobernador salió a hablar a hablar del caso de Loan que siempre acompañaron es mentira él con el único objetivo que hizo la conferencia de prensa fue para desmentir el audio que se viralizó con la voz de él desmintiendo que no es él y que es todo un engaño solamente para eso hizo la conferencia nunca porque interés de Loan o para que aparezca vivo es todo una mentira lo único que nosotros pedimos es que Loan aparezca con vida con vida y si no aparece Dios no permita pero va a ser responsabilidad de ellos del Estado bueno Cecilia ¿qué siente hoy como vecino usted? indignación indignación totalmente porque un niño no se pierde diez días un niño se va a perder dos horas como mucho la gente ya no cree en nada no cree en el gobernador Valdés creen que quiso solamente limpiar su imagen en ese audio supuestamente realizado con inteligencia artificial donde decía que el pueblo de 9 de julio era una mierda etcétera no creen en que se haya querido suicidar este ex capitán de la armada sino que alguien lo quiere sacar del camino todo dramático todo terrible ¿saben por qué? porque son todas madres fíjense son todas madres que se ponen en el lugar de la mamá de Loan y dicen mañana puede ser mi hijo si no resolvemos este caso y a lo mejor otros casos para atrás que no se conocieron a nivel nacional también injusticia por ellos ellos están pidiendo por Loan pero están pidiendo por su justicia no se olviden que hay un policía detenido un ex militar y una funcionaria a ver rápidamente información de último momento las 11.15 quiero ir a Ale Puebla camino a Goya Ale ¿qué información tenés desde allí? Gilles, buenos días y la información va llegando minuto a minuto el rastrillaje que se ha hecho de las señales es esta antena que está detrás mío ya está incorporado a la causa en estos momentos dentro de la fiscalía de Goya se le va a presentar el rastrillaje que lástima se nos corta ahora vamos a restablecer el contacto pero bueno ahí nos está mostrando como el hito la antena que permite el intercruzamiento de llamados y por el cual Cristian Balbo está trabajando allí en este campo acaba esa camioneta que entró y me están diciendo que la camioneta que entró recién a la fiscalía llevaba documentación cajas con documentación ¿saben cómo entró Caillava? la esposa del marino la funcionaria del municipio ¿se acuerdan cómo habían entrado en su momento José López con chaleco antibalas y casco de la misma manera lo trasladaron la trasladaron en la camioneta y lo hicieron ingresar a la fiscalía pero fue perdón fue intendenta del pueblo esa mujer además ¿no? yo no tengo Caillava lo desconozco había circulado lo que estamos dando entender es que esta gente hoy cree que puede haber alguien un francotirado que le pegue un tiro en la cabeza y los calle vamos a hablar de eso cuando la detienen a esta mujer hay un video que está trascendiendo ella simula tener esposas va con las manos por detrás riéndose con los oficiales que la detienen esto fue antes de entrar a la comisaría como diciendo esto va a ser una cuestión de minutos un trámite y fíjate lo que pasa días después claro claro a ver díganme si lo volvemos a tener a a Ale Pueblas también tenemos una comunicación en algunos minutos con Hugo Sorbo que es experto en informática creo que ya nos estás escuchando que tal buen día que tal buen día Guillermo como está como va a ver muchas dudas y pocas certezas quizá de las pocas que se tienen están relacionadas con que supuestamente los perros más de 50 canes que actúan en el lugar nunca se movieron de la zona que se circunscribe a la casa de la abuela digo esto porque se habló de otros lugares mucho más lejanos pero quisiera tener tu primera mirada Hugo bueno mira lo que es fundamental acá yo no sé cuál fue el trabajo que hicieron los canes salió en los medios que dos de tres detectaron detectaron el mismo aroma en la camioneta y los tres en el auto pero más allá de eso que uno no puede tener un un control cierto eso es imposible lo que es fundamental acá es es la evidencia digital que no se está teniendo en cuenta o por lo menos que no se ha tenido en cuenta hasta ayer ¿cuál? pues acá tenés evidencia digital que no se ha que no se ha recuperado información de los teléfonos que no ha habido entrecruzamiento de llamadas entre el comisario la ex funcionaria y y Carlos Pérez el marido de la funcionaria o que no ha habido una un entrecruzamiento de llamados entre todos los comensales que estaban ahí no se ha extraído la geolocalización de los teléfonos no se ha extraído videos no se ha extraído contactos de whatsapp ni conversaciones de whatsapp bueno hubo las sospechas fueron siempre que esto trató de estirarse de comprar tiempo para dar la posibilidad de actuar a si se tratara de una banda de trata de personas a que tengan tiempo de llevarlo a la frontera Paraguay o Brasil ¿no? ese fue el error el error fue haber supuesto que el NN se había perdido y perdieron las primeras 24 horas que son fundamentales este en todo tipo de causa ¿no? es decir ellos indudablemente pensaron que se había perdido en el monte y lo estaban buscando ahora tengo entendido que hay una nueva búsqueda a unos 2 kilómetros del lugar pero Hugo perdón perdóname que te diga algo no es que supusieron que se había perdido plantaron esa idea aquellos que están involucrados para reitero mientras tanto poder trasladar al chico supuestamente de corrientes a Chaco y de Chaco vaya a saber a dónde y quiera Dios que esté con vida pero en realidad los engañados fueron los bomberos las fuerzas de seguridad que estuvieron allí a ellos le dijeron se nos perdió claro es que inicialmente era una pérdida se había perdido en el monte tal cual fueron por ahí es decir no abrieron la mente y no pensaron que esto podía estar que podía ser causa una causa diferente al extravío sencillo de un nene en el campo a ver Hugo mira te queremos mostrar algo quédate por favor con nosotros porque Ale Puebla ahora que retomamos el contacto nos estaban mostrando la antena que permitió este entrecruzamiento o algunos entrecruzamientos de llamados y otros que todavía entiendo no se han realizado no se si estas escuchando la nota Ale que estamos haciendo con Hugo Sorbo obviamente también lo extensivo un orgullo seguramente el hijo que tiene pero mira la antena que tenemos acá lo queremos mucho la antena la antena que tenemos detrás mío que tiene las antenas de la empresa de la P y la empresa que es más clarita esas dos empresas son las que brindaron servicio al campo y es donde nosotros hemos salido señal 6 kilómetros para donde está enfocando Diego Traferi es la casa de la abuela la antena va a permitir mostrar y corroborar los horarios de todas las antenas que se hayan conectado ahí ahora además de eso esta antena llega a 9 de julio y en 9 de julio pasó algo muy particular y que hay un abogado detenido y un comisario detenido el comisario a la mamá de Loan en un momento le dice señora deme el celular no hable con nadie bueno se va a seguir la ruta de ese celular porque después logra recuperarlo la mamá de Loan la familia logra volver a tener ese celular pero este comisario detenido en su momento le saca el celular a la mamá de Loan ahora recién hablaban del dato de que este hombre se había querido suicidar y demás nosotros ya lo vimos en el caso Cecilia esto va a destapar una olla donde van a caer varios políticos y nosotros hoy a la mañana nombramos al gobernador de corrientes y oh casualidad minutos después terminó haciendo una conferencia de prensa y lo vuelvo a decir al aire acá si a nosotros nos pasa algo y si a alguno de los detenidos le pasa algo acá el responsable es el gobierno de corrientes y hay que decirlo porque las cosas se hicieron mal desde el primer día la justicia de corrientes fue un desastre no podemos haber entrevistado a personas que no llamaron a declarar no se puede personas que estuvo en esa reunión hoy deberían estar todos detenidos pero bueno esto es lo que pasa hoy porque hoy mandaron tres lanchitas que iban a revisar una casa al lado Ale dejame hacer un paréntesis allí porque es grave lo que estás diciendo si nos pasa algo claro porque lo estás dando a entender es una presunción ya te ocurrió algo los están siguiendo por qué decís o por qué nosotros sentimos de acá que vos sentís que tu vida corre riesgo por investigar y si de todos y la de nuestros colegas de otros canales un detenido que nunca dijo que se iba a suicidar y ahora salió empezaron a circular algunos que informan que o sea algunos informantes empezaron a circular y decir che mirá que se quiso matar mirá que se quiso matar y se aparece muerto y cómo se murió no se patinó y se golpeó contra la cama bueno hay que dudar yo la información real que tengo es que este hombre dijo quiero hablar para mejorar mi situación y dijo yo sé quiénes son los responsables nosotros no tenemos nada que ver pero yo necesito protección este hombre muy bueno dijo yo necesito protección este ex naval para que me cuiden porque yo sé quiénes son los culpables bueno quiso tratar de zafar el abogado suyo después se presentó y le dijo mirá vos quedate callado mañana hoy están todos ahí en Goya y nosotros estamos yendo a Goya nosotros íbamos a ir a la frontera si pero queremos estar ahí ¿sabés por qué? Guise si porque queremos saber si no nos miente queremos saber qué es lo que están hablando ahora los detenidos y queremos que esté la justicia federal frente a la declaración de los detenidos con los fiscales que es la primera vez que hasta ahora ninguno dio una conferencia de prensa ale ninguno se paró frente a las cámaras y le dijo la investigación me nací a sala hipótesis nada a ver pará está haciendo nosotros en su momento hablamos con el ministro de seguridad creo que se llama Buenaventura Duarte quien habló de los vómitos de las pisadas y además con el jefe de la policía provincial con Arnaldo Molina ¿ha hecho declaraciones en los últimos días u horas Buenaventura Duarte? no, no, no nadie se expresó desde fiscalía nosotros desde fiscalía yo tengo una pequeña hipótesis el fiscal lo que lo que dejó trascender con algunos que estaban alrededor allegados a él que después se puede trascender es que solamente sabemos que la hipótesis de fiscalía no es que a Loan lo llevan a Naranjal y después lo hacen desaparecer o sea la fiscalía dice que de la casa lo meten en la camioneta o sea y si eso sucede ¿por qué hay dos personas denunciadas y detenidas por abandono de personas? las dos primeras si en realidad lo que si para la fiscalía la teoría es que esta persona lo mete ya tendría que haber salido el secuestro los primeros días ¿me explico? si la principal teoría de la fiscalía era el secuestro ¿por qué tardamos seis días para nombrar tibiamente en una información oficial el secuestro el rapto? Ale quiero preguntarte lo siguiente la inoperancia o ineficiencia de la justicia de corriente creo que vos has hecho más por la justicia que cualquier otro funcionario ¿es por desidia o les conviene tardar tanto en resolver para dar tiempo? mirá se van a analizar un montón de teléfonos a ver qué llamadas recibieron las personas que estaban acá y quién 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 puso al comisario a cargo de premio de una comisaría de 9 de julio oculto habiendo sido investigado por uno de los casos más importantes de la República Argentina hoy quedando en segundo lugar porque ponemos casi primero lo que está pasando acá con Logan la situación es crítica y están averiguando quién trajo al comisario acá y a este comisario no le dieron el retiro bueno empezamos a entender por qué decís que la política de corrientes va a apagar con nombres que todavía no se están mencionando pero permíteme Ale por favor me está llamando Cristian Balbo desde el lugar donde hay una laguna donde hay un campo de dos de los detenidos de Caillaba y de Carlos Pérez a ver Cristian ¿qué está pasando allí? a ver estamos hablando de que han ingresado tanto fuerzas provinciales como federales a este campo que pertenece a la pareja que hoy está imputada y detenida lo interesante del caso es que también acaban de ingresar funcionarios del gobierno provincial fueron convocados acaban de ingresar también en vehículos doble tracción a este campo están realizando tras rastrillajes personal de busos tácticos de las fuerzas provinciales seis busos tácticos en una laguna de al menos cuatro metros de profundidad los perros recién acaba de salir uno que también estuvo trabajando vamos a acercarnos los perros que brindaron información clave en el marco de esta investigación porque fueron los que determinaron a lo largo de estos once días que al menos dos vehículos estuvo Loan el Ford K rojo y la Ford Ranger blanca perteneciente a este matrimonio Carlos Pérez y hablamos de Caillaba también ¿no? las dos las dos personas que también están imputadas y detenidas que son dueñas de este campo donde están efectuando el rastrillaje más temprano estuvimos en la casa de su hijo Jorge que tenía en el jardín de su casa la lancha perteneciente al matrimonio lancha que tiene el nombre de la imputada María Victoria se llama esta lancha estaba en el interior de este lugar y acá están ¿eh? acá están los perros pieza clave en esta investigación también ¿no? que han trabajado y han brindado información crucial Guillermo por eso nos acercamos ellos son un poco también protagonistas de esta investigación fueron los que determinaron con prendas de Loan que en al menos dos vehículos estuvo y que fue retirado de la casa de la abuela sin haber ido al naranjal yo me quiero acercar para mostrar fíjense cómo están trabajando ahora ha salido del perímetro de búsqueda pero ya está confirmado como bien decía Alejandro Pueblas que Loan no llegó hasta el naranjal sin naranjas fue un naranjal sin naranjas no recorrió esos 972 metros Guillermo sino que solo recorrió 100 metros esto es lo que determinaron los perros en las inmediaciones de la casa de la abuela y ahí lo habrían cargado después vemos esta casa que ya fue allanada que tiene fajas de clausura tanto la puerta como la ventana es la única casa lindera del campo de este matrimonio fíjense que es una zona rural por excelencia en el tiempo que llevamos acá más de una hora no ha pasado una sola persona un solo vehículo son todos vehículos policiales y acá están acá están ubicando al perro dentro de la caja con las que van y vienen permanentemente en la lógica de un rastrillaje en una zona compleja muy complicada han pasado 11 días es cierto los buzos llegaron tarde es cierto interviene la justicia federal ahora es cierto hay 48 horas claves que se han perdido que fueron las primeras dos 48 horas el comisario se presume estaba involucrado el comisario liberó la zona ¿por qué están guardando el perro? ¿qué pasó? perfecto a ver perdón disculpen si les puedo hacer una pregunta ¿por qué están guardando ya al perro? ¿han terminado con la búsqueda al menos con los canes? no podemos dar declaración ninguna declaración ¿pertenecen a una fuerza provincial ustedes? sí canes de corriente canes de corriente ¿ya han trabajado en este campo? ¿han recorrido qué perímetro? en este campo sí ¿van para otro lugar? guardamos para que tome un descanso el can y después seguimos otro perímetro van a trabajar en otro perímetro también exactamente ¿continúan trabajando durante todo el día? continuamos trabajando ¿tienen prendas de loba encima para que olfatee el perro? sí lo que nos provee la justicia o sea que este perro ya tiene en solfato las prendas de loba y podría identificarlo en el caso de que se encuentra aquí exactamente y no pasó eso no pasó Cristian eso y más de eso no le puedo no le puedo manifestar por ahora no han olfateado nada extraño o llamativo nada extraño ¿qué hora están trabajando? y de hoy temprano en la mañana ¿váreas horas? siete en la mañana habremos empezado ¿y qué perímetro recorrieron? ¿cuántos kilómetros? y precisamente kilómetros no le puedo decir cuánto pero le hacemos un parate una hora descansar pero un rato seguimos y así estamos claro no se descarta nada Cristian ¿alguna donde están los buzos tácticos ahora que trabajaban ustedes? no sabría decirle nosotros estamos en otra zona claro fíjate vos Guillermo que once días después gracias muy amable se sigue buscando el personal de la policía de la provincia de Corrientes y con los buzos siguen trabajando los buzos están ahí ya se metieron en la laguna no en Paraguay o en el Chaco el 9 de julio no 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 pero los buzos ya se metieron estoy conectado con los investigadores sí ya se metieron me están por mandar imágenes del trabajo que están haciendo estos seis buzos tácticos con los que tuvimos la oportunidad de hablar más temprano nos hablaban de la geografía el clima no es ideal porque está anulado ellos prefieren trabajar en este espejo de agua cuando está despejado cuando hay sol eso le facilita la labor es una zona con mucha vegetación en la base de la laguna hay lagunas y esteros tienen camalotes también en la superficie tienen que correr los camalotes tienen que retirar la vegetación de la orilla no son lagunas que permitan a las personas poder bañarse si ingresaron con un kayak hemos visto un kayak importante en la caja de una de estas camionetas han cortado este tejido donde hay este personal policial hasta aquí nos permiten llegar y de aquí a la laguna estamos aproximadamente te diría a unos 300 metros que es donde está trabajando con el personal de obra de la policía provincial y también prefectura naval argentina total prioridad para vos quiero agradecer está Hugo Sorbo todavía perdón Hugo Hugo es experto perito en informática yo te quería preguntar todavía lo tenemos dígame ahí estás Hugo todo donde se pusieron los dedos como se dice habitualmente todos los llamados que se realizaron y que se intentaron borrar de todas maneras están peritados siguen estando en los teléfonos ya nada hoy se puede borrar si se marcó un número en particular no no está la posibilidad de recuperar lo que está borrado hay un software que se utiliza para la extracción de la información de los teléfonos celulares que te recupera incluso lo borrado ajá ¿por qué digo esto? no garantizo no garantizo que se recupere la totalidad pero sí hay muchas probabilidades que se recuperen porque aparte estamos hablando de información que es muy cercana no es información información vieja así que sí aún hasta si los teléfonos tienen contraseña y la gente no quiere aportarla el software puede saltar esa contraseña y se recupera se recuperan los whatsapps se recuperan los videos ajá es rastreable digamos ya sea una comunicación hecha allí en 9 de julio como de 9 de julio a paraguay de 9 de julio a chaco todo se puede rastrear más allá de que alguien haya podido intentar borrarlo como se sospecha de esta gente de los dueños de este campo o del ex jefe de la policía no de Maciel no, sí porque si está dentro de la memoria del teléfono se recupera más allá del lugar de donde se hizo la comunicación ajá y si se hace desaparecer físicamente el teléfono si se lo quema ahí estamos en problemas porque no se va a poder penetrar el teléfono porque no está físicamente salvo que de alguna manera tengas posibilidad de entrar a través de Google con usuario y contraseña pero es muy difícil no te van a proveer esa información claro no está el teléfono estamos en problemas y una antena Javier Díaz lo saluda ¿cómo le va? una antena de recepción y transmisión que son las antenas que están en todos los lugares ¿qué radio de acción tiene efectiva? depende depende el lugar donde está ubicada en ese lugar donde no tenés edificios altos donde tenés todo campo el campo de acción de recepción de señal es mucho más amplio vos fijate que en la ciudad vos tenés una antena cada 300 500 1000 metros porque tenés edificios en cambio en el campo no antes cuando no tenías cuando no tenías posibilidad de tener internet a través de cable como ahora de fibra en el campo se instalaban en una torre de 40 o 50 metros se instalaba una antena omnidireccional que podía captar a un radio hasta 44 kilómetros entonces todos los teléfonos o todas las computadoras o las casas que tenían sobre la terraza la antena que veían la torre podían recibir internet hoy con la tecnología como está teniendo fibra vos tenés internet en todos lados por lo cual yo digo ¿sabes por qué Hugo? porque a ver ahora se están alisando los teléfonos de prácticamente todos de casi todos en el paraje de la Algarrobal que es un paraje que está alijado del centro del 9 de julio de la localidad en este campo que ahora están rastrillando también en la laguna digamos ahí hay una antena sola para abastecer todo ese sector no es como una ciudad y esa antena abastece todo el sector no tengas duda claro por eso ahora Hugo a ver si acá está la policía metida si está este ex jefe Maciel lo mismo que sabe usted Hugo lo sabe el policía por la experiencia que ha tenido a lo largo de su trabajo dejaría a lo mejor no ¿por qué? porque a lo mejor no saben de tecnología es decir esto no 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 lo sabe todo el mundo fíjate que me acabas de preguntar si de repente se podía recuperar información borrada de un teléfono no todo el mundo sabe que se puede recuperar claro como también es muy difícil recuperar información de un teléfono que no está físicamente es decir no te creas hay mucha en este caso a mí lo que me parece que actúan y hacen cosas como sin pensar es decir todo está mal en esta causa desde el momento que empezó todo todo recién decía decía Valvo que se perdieron 48 horas las primeras 48 horas en estas causas son claves son fundamentales si hasta cuando se puede escalar esto porque me parece que más allá del problema de los que ofertan niños el problema está en la demanda porque son personas altamente poderosas que no quieren o que sepan que son pedófilos o que esclavizan niños hasta dónde se puede llegar hasta el final mirá cuando se trata de este tipo de delitos no solamente se piensa en en la pornografía infantil o en la pedofilia claro se piensa en órganos o hasta mismo en secuestros para adopciones ilegales entonces hasta dónde se puede escalar hasta donde dé la imaginación las ventanas que se abren lamentablemente son muchas Hugo le mandamos un abrazo nos están llamando desde la laguna estamos recibiendo ya imágenes gracias Hugo Sorbo un capo en pericia informática Cristian Valvo que está pasando vamos continúan trabajando aquí en la laguna en el campo que pertenece a este matrimonio ambos imputados en principio ya la justicia federal investiga la trata de personas llevan al menos dos horas trabajando en este lugar a unos cinco kilómetros de nueve de julio localidad donde residía Cheloan y a dos kilómetros del último almuerzo que mantuvo con su abuela esto se dio a partir del entrecruzamiento de llamados que se efectuó entre los dos imputados entre Carlos Pérez el ex capitán de navío y su esposa Victoria Callaba están trabajando los buzos tácticos en el interior de la laguna están recorriendo la laguna trabajando con un kayak también a pie con el agua a la cintura van avanzando también van recorriendo van rastrillando hay zonas más profundas que tienen entre tres y cuatro metros de profundidad ahí tienen que utilizar el kayak suena con mucha vegetación por aquí han ingresado tuvimos la imagen en exclusiva Guillermo veíamos el momento en el que tuvieron que cortar el tejido empezar a desmalezar y enviarse hacia el sector de la laguna con al menos te diría ocho vehículos que vimos ingresar tanto de fuerzas provinciales como nacionales rastrillaje a once días de la desaparición del OAM rastrillaje veíamos a los perros también de la fuerza provincial pero ahora se suman los buzos buzos tácticos que cumplen una función esencial recordemos que en los primeros días Guillermo he visto una imagen que a mí me impactó no sé si ustedes también calculo que sí donde hemos visto gente en calzoncillos metiéndose en los esteros con palos con palos buscando la laguna bueno ahora llegaron las fuerzas especiales y pateando aguas más pesadas te diría en esos esteros más profundos como es la tarea también bueno en este caso no sé si los buzos lo harán pero en esa oportunidad se habían atado como una especie como si fuera una pequeña red chiquita pequeña red que va atada en los tobillos entre uno y otro van como barriendo si algo engancha se detienen claro revisan y continúan con los palos lo que hacen es apuntalar a ver si hay algo es como se busca a ver es la manera en un lugar así con estas características y ante la rapidez o la necesidad también pero los buzos están más o menos buscando de la misma manera lo que pasa es que tienen una experiencia distinta un tacto especial además a ver Cristian nosotros tenemos que hacer una pausa pero por favor le voy a pedir al director que me muestre estas imágenes que son de último momento para hacer una apreciación global de todo lo que te hemos dicho porque lo que nos trae Cristian en forma exclusiva tiene que ver con la búsqueda de un cuerpo sin vida lo que nos trae hoy la ministra de seguridad nacional Patricia Bullrich quien se va a reunir con la policía de Paraguay ante la hipótesis de que Loan haya sido secuestrado y llevado a ese país tiene que ver con buscar a Loan con vida en Paraguay en la línea Paraguay o en la línea Brasil porque los investigadores creen que más allá reitero del Interpol internacional hay dos países dos vertientes fundamentales primero Paraguay por antecedentes y después Brasil en ese orden a partir de lo cual es de esta manera y con estas dos hipótesis cuando todavía y la propia familia de Loan dice hay mucha más gente que debería hablar y otros que deberían estar detenidos 11 y 40 vamos a dar unos consejos y después en la parte final hay información exclusiva que nos va a traer Cristian Balbo Vale Pueblas y Javier Díaz respecto de lo que se está diciendo ahora en tribunales Las 11 y 48 en toda la República Argentina ya es minuto a minuto la búsqueda en un día vertiginoso con muchas novedades en donde hay acusaciones cruzadas en donde entrando en el día 11 de la desaparición hay tres detenidos más detenciones que se realizaron el viernes el ex capitán de la Armada Carlos Pérez sospechado de haber llevado a Loan en su vehículo a Chaco quien dicen habría intentado quitarse la vida otro lo desmienten ahora recordemos que Pérez es la pareja de la funcionaria municipal de Caillaba también detenida el viernes por la noche y está arrestado el ahora ex comisario del 9 de julio Walter Maciel por haber intentado desviar la investigación un hombre que veíamos ante los medios de comunicación en los dos primeros días allí en 9 de julio pero hay un material Javi que tiene que ver con un recorrido fundamental del que venimos hablando mientras recibimos imágenes siempre permanentemente de la tarea que está realizando allí Cristian Balbo con la llegada de más vehículos es un indicio de que algo importante estaría pasando allí Javier como que están saliendo del lugar por lo menos lo que estamos viendo ahí estamos sobre el sector de la ruta tal vez se vayan a desplazar a otro lugar de la laguna exactamente de esa laguna donde veíamos justamente los buzos recién ahí está personal de policía de corrientes también prefectura algunos vehículos de civil que seguramente serán de fuerzas federales también y de la provincia decir Javi perdón que se sigue trabajando en el lugar más allá de que Gustavo Valdés el propio gobernador correntino en una conferencia de prensa a la que asistimos en directo dijo estamos ante una posible causa de trata o sea que puso en duda que el chico pueda seguir en la provincia de corrientes pero es que si lo dice el gobernador la verdad que la punta de la investigación obviamente se encamina a eso y reitero si así el gobernador se manifieste dice vamos a instar a que la justicia provincial deriva el caso a la justicia federal ¿sí? es porque entonces tienen una idea más certera de que esto es un caso de trata de emisoras probablemente tiene información con la que no contamos porque a ver su extracción de menores que es prácticamente vinculado lo que dijo no dio a entender lo que dijo Valdés literalmente es que pusimos toda la fuerza del estado provincial en encontrarlo con vida o sea como no te digo hasta acá llegamos pero más ahora de lo que estamos haciendo cuando vemos igual que se sigue trabajando en las aguas y en en tierra igual una cosa que es importante en este momento todos sabemos lo que pasó en el comienzo en los días siguientes y demás tengámoslo cuenta pero dejemos la crítica para después encontremos a Loan en lo primero en lo primero todas las fuerzas todo el gobernador todo lo que se hizo mal o lo que se podría haber hecho más aceleradamente ya lo sabemos va a tener que caer quien tenga que caer perdón y aquellos que nombraron a ciertas personas que tenían antecedentes relacionados con este tipo de delitos también también sin descuidar obviamente lo que no se hizo lo más importante bueno vamos a ver unas imágenes que fue grabada por una por una ONG y la fundación Lucio Dupuy se entrevistaron con la abuela con parte de la familia pero precisamente con la abuela en su casa e hicieron una recorrida además de ir con los chicos con algunos de los chicos que estuvieron con Loan en esa búsqueda de naranjas que no fue muy lejos fue más o menos cerca de la casa miren hola yo soy de Morón él es de Tucumán ahora vive Morón esta es mi terracera la gente ahí está las condiciones que viven porque la verdad que bueno acá estuvieron los chicos ahí están las naranjas que se dicen acá tiene un baño es el único baño que está en la casa fíjate que esto no está no está para nada no está para nada revuelto no revisaron nada ¿ves? mirá eso acá tierra removida ¿no? uno no no a ver tendrían que haber hecho el rastrillaje más profundo ¿viste? allá están las chicas estas que te digo bueno el baño es muy muy precario esta es la casa de de la abuela donde estuvieron la última comida y es por acá que se van en el campo ¿ves? ellos empiezan a caminar para aquel lado fíjate que supuestamente buscaban naranjas mirá todas las que hay acá y la poca distancia que tenés de de donde estaban comiendo que la mesa era era ahí y las naranjas y las naranjas de donde están bueno a ver la precariedad en estado puro la pobreza lo que marca es a ver lo que nos muestra a nosotros si bien lo conocemos ahora un poco más en detalle es las distancias el árbol de naranjo que tenían ahí la familia que uno puede decir bueno había naranjas ahí porque se fueron a buscar a otro lugar y tal vez para no bajar todas las naranjas que había ahí traer más o porque Javier era un paseo para los chicos o un plan macabro para que desapareciera el árbol bueno si le agregas ese calificativo porque había un plan urdido yo creo que hoy es un día también de mucha expectativa ante la indagatoria ante lo que puedan o no decir Carlos Guido Pérez ex capitán de la armada y su mujer María Victoria Caillava exacto me parece que allí también puede estar la clave de alguna prueba o un indicio más que se pueda dar con referencia al chico que alguno se quiebre que alguno pueda decir la verdad tal cual tal cual y ver a ver desde la justicia por donde empezamos claro porque obviamente las declaraciones lo que buscan es dar certezas de algunos indicios y por otra parte una guía para encaminarse a ver Chaco y de ahí a Paraguay no sé Misiones y de ahí a Paraguay o Corrientes y de ahí a Paraguay bueno esas son las dos posibilidades también ¿por qué dijeron ir a almorzar a la casa de la abuela de Lóa? digo personas con ya nombramos departamentos casas dos autos ¿por qué eligen? digo obviamente que el justificativo puede ser que porque trabaja en el municipio quiere estar cerca de la gente pero también veo una asimetría de poder en el interior de esta gente que está pidiendo justicia por Lóan y también pide justicia por sus propios hijos y por ellos claro a ver porque probablemente era el lugar ideal para que aquellos que no tienen nada que ver se sintieran cómodos se sintieran confiados pero la sospecha recae también sobre dicen algunas otras personas que estaban allí y además enterarnos que era la primera vez entiendo que Lóan iba a la casa de su abuela perdón y no me quiero olvidar de algo también quien va a ser indagado claro es el ex comisario ya Walter Maciel acusado de llevar adelante un encubrimiento a lo mejor Maciel también con sus contactos pueda dar alguna pista respecto de a donde pudo haber sido llevado el chico Guille permitime un poco poner el sentido común y hablar como mamá o hablar como tía hablar como familia yo me quedé muy fijada con el tema de las fotos me quedé muy fijada desde el momento que vos dijiste esto se mostraba o esto se mostraría incondicional porque no tenemos las pruebas como a Lóan como una mercancía como una mercadería es triste pero es así ¿sabes lo que llama la atención? no solamente esto que hablábamos hace un rato de que solo era Lóan y no eran otros chicos ¿sabes también lo que llama la atención? que las fotos lo muestran a Lóan entre los mayores pero además comiendo no haciendo nada fuera de lo común que cuando uno es familia y saca fotos en fiestas en reuniones uno saca fotos con los chicos jugando intercambiando vivencias pero no sentado en una mesa comiendo una foto tan estánica tan nada nadie en esa foto está mirando no parece ser una famosa selfie que uno toma y todos miran sino que es una foto tomada casi te diría sin la autorización de ninguno de los miembros que estaban en la mesa porque nadie estaba mirando a cámara la que es general nadie está mirando a cámara incluso Lóan en esta foto tampoco está mirando a cámara no es que le están tomando una foto con la inquietud de decir a ver te saco una foto el nene está haciendo otra cosa por eso llama poderosamente la atención mira me escribe un colega ¿no? quien me dice a ver si puedo sumar algo crece la hipótesis de que al niño lo sacaron hacia Chaco vía ciudad de corrientes desde resistencia hay tres horas a Paraguay las salidas de corrientes además de Chaco son al noreste ruta nacional 12 a misiones por la misma carretera al suroeste La Paz entre ríos al sureste por la 14 fíjense todas las líneas de salida que hay con Brasil por el río Uruguay paso de los libres uruguayana Santo Tomé el resguardo aduanero de General Alvear Itaquí con Uruguay por el río Uruguay bueno me pone un montón de lugares el paraje Algarrobal me dice al final en la localidad de 9 de Julio está en el centro oeste de corrientes alrededor de dos horas de los esteros de Liberá por ahí pasa la ruta 123 que en diagonal va desde la ruta 12 hacia paso de los libres pasando por Mercedes que nos está diciendo que hay un montón de rutas por las cuales lo pudieron haber llevado y que este era un lugar ideal para reunirse de allí esto que nos preguntábamos y de ahí enseguida poder sacarlo le agradezco a este colega digo cuestiones que tiene que dilucidar la justicia pero fundamentalmente pensando lamentablemente en el tiempo que se perdió saben ustedes que una investigación de estas características cuando hay un chiquito perdido cuando hay una persona perdida en realidad las primeras horas primer día segundo día son fundamentales para seguir un rastro mucho más genuino mucho más consolidado y con mucha más rigurosidad que en el día 11 en donde hoy estamos esperando que en una indagatoria alguien se quiebre y pueda decir sí por favor si nos reducen la pena la banda la banda es tal tal y cual pero a sabiendas de que aunque en realidad da la sensación de que esta gente me refiero al ex militar y a su pareja están amenazados claro y además cuando las imágenes que tenemos de la casa de la abuela digo imagino que nunca pensaron que de ser trata de personas iban a secuestrar a Loan iba a ser tan trascendente en la prensa claro creo que estaban acostumbrados a que iba a ser uno más desaparecido y esto quedaba ahí ahora con la lupa de la prensa puesta ahí no solo el gobernador tiene que salir a hablar sino que también empieza a involucrar a otros gobernadores y Patricia Bullrich está yendo hoy a Paraguay sí a ver lo que sabemos digo ya para siendo las 12 entregarle la aposta a Facundo Pastor es que este almuerzo evidentemente donde se lo ve a Loan en todas las fotos y no a los otros chiquitos fue una trampa da la sensación de que esto ya no va ni siquiera entre signos de interrogación ¿no? ¿cómo te va Facu? buen día Guille ¿cómo te va? buenos días hola Angie ¿cómo andan? bueno los escuchaba atentamente también creo y lo marcamos acá la semana pasada que es clave volver volver el tiempo atrás y volver a esa imagen a la imagen del almuerzo a los últimos minutos a reconstruir incluso si yo fuera a los investigadores o si tuviera la posibilidad de de decirle algo a quien esté manejando esta investigación incluso volvería una y otra vez a la zona cero porque veo que cada vez más la investigación se va alejando de la zona cero y en la zona cero desde el primer día están los datos más sustanciales en la zona cero están los testigos que vieron por última vez a Logan en la zona cero están todos los rastros ¿sí? de ese almuerzo ahora la idea de un niño yo por supuesto que y lo hemos hablado Guille tantos años de cobertura juntos de casos similares creo que incluso estábamos al aire juntos cuando fue la desaparición de Sofía Herrera claro cuando empiezan a aparecer datos que parecen más del orden mitológico yo trato de ser muy prudente en este sentido la idea de una transacción de un menor hoy estuve hablando con distintas fuentes que trabajan el tema el tema trata si la principal hipótesis es la venta del menor hay que pensar en la finalidad de esa venta claro a ver se entienda a lo que apunto que ellos tienen que ellos tienen los investigadores hay dos cuestiones una que supuestamente al haber tomado ribetes nacionales el objetivo de esta supuesta banda de trata de personas se empantana eso por un lado pero lo que les resulta extraño también a quienes están investigando es que en los autos de los sospechosos digo de Pérez y de Caillaba se dejaron muchas pistas se guardaron muchos tickets de peajes de comercios digo si yo toma a ver que tenemos trabajemos dos minutos sobre certezas que tenemos la certeza primaria que es la desaparición de Loan tenemos dos vehículos yo en minutos vamos a poner al aire material exclusivo yo no sé si puedo mostrar parte del trabajo pericial y atención porque en minutos va a haber un comunicado de la Armada si trabajamos sobre certezas yo ahora voy a voy a mostrar tenemos que trabajar sobre la idea de estos dos vehículos uno que pasa y uno que está parte del expediente yo ahora lo voy a me voy a tomar un minutito para desarrollarlo atención con esto porque es un documento importante interno de la Armada para entender un poquitito la carrera de quien hoy está detenido lo muestro en algunos minutos lo desarrollo en algunos minutos ahora Carlos Pérez es capitán detenido quien se retiró creo que en el 2017 puede ser el retiro de Pérez es efectivamente en septiembre del 2017 ahí hay un Pérez queriendo comprar una casa rodante la pista de la casa rodante ahora ¿por qué todas las miradas se ponen en Pérez? por lo que marcan los perros los perros de rastro hacen una tarea que es una tarea indiciaria que también hay que marcar esto porque de repente la investigación volcó hacia la figura de Pérez por lo que marcan los perros y en términos de valor probatorio lo que los perros marcan es una prueba posible poco sólida a la hora de un proceso oral ahora yo estuve tratando toda la mañana de chequear porque indicio más indicio más indicio por ahí se convierte en algo de valor probatorio aquella noticia de último momento del cierre del fin de semana ayer que marcaba la idea de un intento una tentativa o de un intento de quitarse la vida por parte de Pérez a mí nadie me la pudo confirmar en términos oficiales no, pero hay algo que es clave Facu que tiene que ver que un policía no un nuevo jefe sino que el subjefe la habría confirmado bueno pero ahí Guille quien lidera la investigación y el propio gobernador Valdez tiene que decirlo tiene que decirlo porque si vos tenés prueba indiciaria porque no es algo menor claro vos tenés prueba indiciaria de un perro que marca esta camioneta que marca esta camioneta y esta camioneta moviéndose por las rutas luego la aparición del otro auto rojo el 4K moviéndose por la ruta y digo el protagonista de un indicio quiere quitarse la vida bueno ahí empieza ahora no hay nada confirmado oficialmente prueba que mintieron prueba que mintieron porque ellos dijeron que habían salido de la casa de la abuela de Loan para ver el partido de River y estas pruebas que están mostrando lo único que muestran es que circularon que en ningún momento se detuvieron estuvieron en un en un hipermercado digo por lo pronto ya sabemos que ellos mentían ahí está y eso no es menor ahí está el capitán de navío la armada en minutos emite un comunicado yo entiendo lo que estás diciendo Facu como andan buenos días equipo que querés tener cautela porque esta investigación ya arrancó con entorpecimiento totalmente que muchas veces la policía y la justicia hacen una mala investigación filtran a la prensa información que no necesariamente es la investigación la información correcta y está la noticia deseada y quizás no es por ahí pero Cata lo hablábamos con Pablo recién sale hoy una información de último momento yo lo estaba mirando a Guille viaja la ministra Bullrich a Paraguay wow dije urgente te llamas te hablás con la gente de prensa y te dices pará es mañana pero entonces no hay algo urgente o no hay a ver de hecho entendemos que es un viaje que estaba previsto esa es la que te quería decir entonces es muy es muy delicado porque hay un menor de 5 años de por medio que está desaparecido entonces si nos subimos a todos los títulos bueno corremos el riesgo de no digo de desinformar pero ir tras digo algunos rastros que no son tan claros y concretos no sé si falsos no no sé si falsos hay que engañeos yo me acuerdo siempre de la investigación que todos cubrimos los que estamos sentados acá el caso de los Pomar y pienso la cantidad de amagues que nos comimos durante esa investigación y que todos salían de la investigación oficial por eso justamente si hay vinculaciones o posibles vinculaciones políticas y policiales con el caso es todavía todo mucho más delicado porque en definitiva como decía burlando anoche todo este tiempo en el cual no encontraron a Loan es preciado y si hubo entorpecimiento quizás todavía hay deseo de gente con poder esto que marcaba Guille son muchos días yo digo para mí hoy la idea superior es encontrar a Loan con vida después vamos a tener tiempo de hablar de responsabilidades políticas de especulaciones etcétera pero me parece que es ¿por qué te digo esto? porque sigue habiendo un montón de cuestiones que no cierran esta señora Victoria Caillava que era la directora de producción de 9 de julio que tenía una amistad con la abuela de Loan tenía una amistad o buscó una amistad o buscó una amistad para investigar porque sabía que era abuela de 7 nietos ¿entendés lo que te digo? totalmente ¿qué buscó? no cierra esa amistad por eso yo insisto volvería a la zona cero volvería a esa foto que en definitiva son las personas que pueden reconstruir los últimos pasos de Loan que el naranjo que no el naranjo que se fue que los chicos esta imagen de acá no sale la verdad de acá no sale efectivamente lo que sucedió Guille porque de acá debería salir es acá es acá y nada más que acá pero por supuesto incluso volvería a revisar los rastrillajes de la zona cero porque cada vez nos vamos más lejos y los insisto nos vamos más lejos porque la propia búsqueda nos fue alejando del lugar porque la propia búsqueda que incorporó perros que rastrean nos fue marcando un vehículo el vehículo de repente se fue por la ruta terminamos en Chaco con un turno médico con un comisario que habilita el turno médico un turno médico al que no se llegó ahora puede ser que perdón digo puede ser que por improvisar les haya salido mal porque el padre de Loan dijo Loan no iba a venir a último momento le pide permiso a la madre se sube al caballo y va y a mí me parece que en ese almuerzo se dieron cuenta que tenían una posibilidad de ganar mucho dinero y por hacerlo de manera improvisada le salió mal sumado a que la prensa obviamente puso la lupa en esto yo creo que no no ponderaron el hecho de que esto iba a tener una trascendencia a nivel nacional hoy escuchábamos a Librada que es la hermana de la mamá de Loan yendo muy fuerte contra la Udelina Peña que es la hermana del papá de Loan la pareja de Benítez que está detenido en el sentido de que se la pasó sacándole fotos a Loan y nada más que a Loan ella y su hija y claro y no la detuvieron y ella se defiende diciendo que en realidad y dónde están los otros chicos los otros chicos estaban comiendo una mesita aparte por qué Loan también preguntate por qué Loan estaba en esa mesa le estaban mandando información en ese momento a alguien si la idea si lo que declara José el padre es que Loan se sumó a último momento eso desmorona cualquier idea de algo premeditado de un matrimonio que a ver por estas horas la principal hipótesis por lo menos que uno escucha recurrentemente que yo no es que la cuestiono yo creo que no hay que descartar nada solamente trato de pensar con sentido común y en base a las fuentes que se dedican a investigar un delito tan complejo como es la trata trata recordemos trata puede ser con fines laborales con fines sexuales con todos ahora la idea de un niño vendido al exterior no se condice para nada ni con los antecedentes de hechos similares ni mucho menos con la edad de un chiquito de 5 años que A tiene nombre B está alfabetizado C conoce a la perfección su entorno familiar imaginen que este este chico el día de mañana en otro entorno familiar es una bomba de tiempo permanentemente diciéndole a entre comillas su nueva familia mirá que yo no me llamo Pablo me llamo Loan no y además te sumo un dato más digo Loan fue a esa comida por accidente porque no tenía clases entonces eso desmorona completamente la premeditación o sea realmente no fue porque estaba planificado que vaya por lo menos es para poner en duda que ya hubo distintas hipótesis en la investigación que se está perdiendo tiempo apreciado y que no necesariamente la pista más firme que está haciendo la investigación oficial quizás es la que es Aquí me mandan antecedentes pero que datan ya de tres décadas para atrás Facu de diciembre del 93 de un niño de dos años Sí, sí, sí tenés el caso Bejarano en la zona Tenés el caso bueno este sí lo cubrimos juntos el de Christian Scherer Claro, pero ahí tenés otros contextos Y octubre de 2006 me ponen Christian Scherer tenés narcotráfico de por medio bueno, hay otro otro nivel de complejidad Es verdad Yo insisto trata con fines de venta a ver salgo un minuto del caso Loan ¿Sí? Hemos hecho investigaciones con Documentos de América en la zona por ejemplo de Verán, Misiones hay casos históricos en la zona de Nidatuya de lo que antes se manejaba de la siguiente manera una familia quería adoptar no quería pasar por todo el proceso de adopción e iba en busca de lo que dentro de este aspecto se llama entrega directa de un menor por supuesto esto está penado hay sustitución de identidad es un delito gravísimo etcétera etcétera que se están o niñas que se están gestando en los primeros meses donde hay una mujer que lleva su vientre ese niño que luego lo vende hay una familia que lo anota en forma irregular y hay obviamente la constitución de un delito de sustitución de identidad donde el límite es la internalización y vivencia de vínculos totalmente donde dicen que la edad de cinco años es la edad límite preguntémonos nosotros que nos acordamos de nuestras vidas a los cinco años guille este niño se entiende a lo que voy sabe que se llama loan claro eso sin dudas mariano el hermano nuestro noticiero dijo no pícaro recontra pícaro a ver en qué le pregunté yo mariano y cada vez que salía o entraba te decía donde fuiste nos fui a trabajar y que trabajas y que haces estamos hablando de una persona muy despierto muy despierto alfabetizado con saberes chico que toca el acordeón que sabe de su historia de sus raíces pero bien 9 de julio solo contaban los vecinos que iba y venía como lo ubicás en otro entorno familiar a mi parece re importante lo que estás diciendo porque si no seguimos como las pistas que quiere filtrar la policía o la justicia que han estado muy desorientados y que en definitiva hasta ahora no han dado con loan o sea hemos seguido desde la pista que se perdió después los corrieron ahora seguís la pista de la trata pero lo lo concreto es que loan no aparece y que hay muchos puntos que uno quisiera pensar que todo te ha pensado una cosa pero no necesariamente es eso puede ser una noticia deseada pero no es eso se pierde el tiempo me aporta algo desde allá que conoce muy bien esta familia sabe cosechar sabe hacer asado sabe su nombre cada vez que entra y sale un mayor un adulto le pregunta cosas al hermano Mariano decía ¿dónde fuiste? no a trabajar y ¿de qué trabajas? y ¿qué haces? y ¿cómo es este trabajo? estamos hablando de una persona que vos no la ubicás fácilmente menor de muchos hermanos aparte cuando vos tenés muchos hermanos sos más vivo totalmente inevitablemente sos más vivo la idea de Loan entrando a una red de trata yo voy a hablar crudamente para ser vendido como tal como niño yo eso creo que con el paso de las horas si bien va creciendo un entramado muy oscuro esa idea central yo creo que por lo menos de las pruebas que nosotros conocemos yo estoy de acuerdo de parte de un expediente el expediente no indica eso que tiene ahora que lo puedan haber entregado con otros fines a una red de pedofilia ahí empezamos a o que hubo alguna situación abusiva también se te resquebraja el corazón pero totalmente es durísimo y que además Guille en minutos nos ponemos a mostrar parte de estos documentos donde están las claves por lo menos de las versiones que se están construyendo hasta ahora autos a los cuales llegan justamente por lo indiciario de los perros pericias que se van haciendo en los distintos vehículos alcanza alcanza para fijar una línea que hay detrás de la historia de Carlos Guido Pérez el marino detenido en minutos por supuesto repasamos cada uno de los detalles del expediente gracias Guille nos encontramos mañana gracias hasta luego